Hola chicos, bienvenidos a los juguetes de Titi. En el video de hoy vamos a jugar con esta tienda de My World. My World te trae todas las tiendas más populares y famosas en forma de miniatura. Y la que tenemos hoy es Build a Bear Workshop. Y es una tienda para hacer tus propios ositos de peluche, tus teddy bears. Y me encanta esta tienda, es súper, súper bonita y tienen unos animalitos muy, muy, muy curiosos y tiernos. Y vamos a armarla completa y ver cómo es. El set viene con 27 piezas, 4 peluchitos que escoger y todos esos accesorios para ponerles. Yo abrí el juego de My World de una heladería Dairy Queen, que está muy divertido. Si lo quieren ver, lo dejo aquí para que lo vean después de este video. Acá tengo todas las piezas y voy a empezar a armar esta linda tienda. Ok chicos, y aquí está la tienda toda armada y ven todo lo que viene en este hermoso set. Les quiero enseñar parte por parte de esta hermosa tienda. Y cuando vienes a una tienda de Build a Bear, lo primero que haces, y ves aquí los peluches que están sin ningún relleno. Y escoges uno que te guste más. Y después vas a esta maquinita de aquí. Y aquí lo vas a llenar con el algodón o el relleno de peluches. Y le pones un corazoncito a tu peluchito. Y cuando haces eso, puedes escoger un vestido o una ropita para tu animalito, para tu peluche que más quieras. Y aquí tenemos dos que ya están hechos. Tenemos un conejito, un osito y acá hay dos que hay para escoger y vestirlos. Y tenemos aquí diferente ropita. Acá ropa para hombrecito, vestidos para mujercita. En la parte de atrás hay más ropita para nuestros peluches, que son de mentira nomás. Y vienen con dos sillitas para que los clientes se puedan sentar mientras que esperan que su peluche esté listo. Cuando compras un osito Build-A-Bear, te lo dan en una de esas casitas de cartón, que son adorables. Entonces, a los peluches que vinieron ya vestidos, les podemos sacar la ropa. Vino con esta ropita para ponerle a los peluches. Tenemos dos vestidos y dos para hombrecito. Por ejemplo, acá le ponemos el rosado a este. Ese conejito. Le podemos poner al osito este de aquí, que parece que fuera como de fútbol o de deporte. Y este que se ve súper elegante, el conejito. Y si tienes otras tiendas de My World, las puedes unir para hacer tu propio centro comercial. Acá tengo la ladería de Dairy Queen, que hice en un video pasado. Y la tienda de Build-A-Bear Workshop. Gracias, Jungen. Qué bueno que te fue bien el colegio. Sí, mami. Me fue genial. Oh, mami, mami. ¿Podemos entrar a la tienda de Build-A-Bear? Quiero ser un peluche, porfis, porfis, porfis. Creo que te lo mereces. ¿Por qué no? ¡Yupi, yupi, yupi! Déjame que tengo que tomar una llamada. Entra tú y te encuentro afuera. Ok, mami. Bye. ¿Aló? Hola, bienvenida a Build-A-Bear. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, quiero comprar un peluche. Oh, claro. ¿Sabes cuál te gusta? Ah, creo que un conejito. Sí, vamos a ver lo que tenemos. Vamos. Aquí es cuál es el que te gusta más. Tenemos dos conejitos. Uno rosado y uno blanco. ¿Cuál te gusta? El rosado. Genial. Ahora vamos a rellenar a tu conejito para que esté muy, muy gordito. ¡Yay! ¿Qué sería más divertido? Bouncy, 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 bouncy. Ahora puedes escoger cualquier ropita para tu pequeño conejito. Mmm, no sé, déjame buscar. Tenemos vestidos muy bonitos. Mira, estos los recomiendo mucho. Me gusta mucho este. Perfecto. ¿Qué te parece? Oh, me fascina. ¡Yay! Te quiero, conejito. Te voy a llamar algodoncito. ¡Aww! Adiós. Regresa pronto. Conejito, conejito, conejito. Yupi, yupi, conejito. Gracias, mami. Me encanta mi conejito de peluche. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! Mami, ¿puedo comer un helado también? ¡Oh! ¡Fis, porfis, 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 porfis! Ay, Elsie, ¿a qué voy a hacer contigo? No, no, no.